Y en el departamento de Arauca se dio inicio al censo de personas de nacionalidad venezolana. Varios puntos se habilitaron en los diferentes municipios de esta región. En los departamentos de zonas de frontera se dio inicio al registro administrativo de migrantes venezolanos en Colombia, que iría desde el 6 de abril hasta el 8 de junio del presente año. En Arauca se ubicaron varios puestos. Efectivamente en el día de hoy, como por instrucciones del gobierno departamental en cabeza del doctor Ricardo Alvarado, hemos venido apoyando lo que tiene que ver con el registro de venezolanos migrantes en el departamento de Arauca, donde estaremos en 45 puntos del departamento de Arauca. En los 7 municipios estaremos en Saravena, Arauquita, Tame y Arauca. Y en los otros municipios restantes estaremos con las unidades móviles atendiéndolos. Agradecemos a toda la institucionalidad, a todas las instituciones que hoy están apoyando este censo de una manera voluntaria, gratuita, pero con mucho compromiso para lograr el objetivo, que es que todos los venezolanos que estén en nuestro territorio, bien sean legales o ilegales, sean registrados de una manera rápida, ágil, pero sobre todo con mucho compromiso de nuestro país. Las personas venezolanas deben de presentar su cédula de ciudadanía venezolana. Simplemente deben traer su identificación, su cédula de ciudadanía y dirigirse a los puntos, donde allí serán orientados para llenar lo que tiene que ver con la encuesta de las preguntas y de esta manera obtendrán un número de registro que los identificará para este proceso que es lo del censo. Las personas que no deben registrarse son las que tienen su documentación al día con Migración Colombia. Las personas que no deben de registrarse son aquellas personas que están regularizadas, que tienen sus respectivos permisos por parte de Migración Colombia, igualmente aquellas personas que están surtiendo como están en tránsito en el territorio colombiano. Para los venezolanos, registrajes deben de tener los documentos que lo acreditan como venezolano. Básicamente que tengan la información, el registro civil de nacimiento, su cédula de ciudadanía o su pasaporte. Si en un momento dado no tienen ningún tipo de documento, al menos la información que nos suministren sea lo más real posible. Durante 60 días se realizará esta jornada en el territorio colombiano. Van a estar durante 60 días, de 7 de la mañana a 6 de la tarde, horario corrido, sábados, domingos y festivos, del 6 de abril hasta el 8 de junio. Los venezolanos con este registro no tienen hasta el momento ningún derecho en Colombia. En este momento la información que se está recopilando es netamente informativa para poder posteriormente generar oferta institucional de acuerdo a lo que tiene proyectado el Gobierno Nacional. El registro que se está entregando no tiene ningún costo en los diferentes puestos autorizados. Ningún costo, totalmente gratis, esto es un proceso netamente individual. En el departamento de Arauca tiene 26 puntos de registros. Aquí en Arauca tenemos 26 puntos de registro ubicados, uno aquí en la sede de la Cruz Roja Colombiana, otro en la Alcaldía Municipal, en el Centro de Atención de Víctimas, en el Centro Experimental Piloto, cerca a la Plaza Central, igualmente en el Antiguo Palacio Municipal y en la sede de la Defensa Civil. Esos son los 5 puntos que tenemos aquí en el municipio de Arauca. Y en el municipio de Tame está en el Centro de Atención de Víctimas, en el municipio de Saravena está en el Centro de Atención del Adulto Mayor y en Arauquita está en la Estación de Bomberos. Como decía la Secretaria de Gobierno, vamos a tener una unidad móvil que va a cubrir los demás municipios del departamento, especialmente en centros poblados y en aquellos corregimientos y veredas donde las personas no puedan acceder a los cascos urbanos. Ahora los venezolanos deben de acercarse a estos puntos, autorizados para que se registren.